Porque no podemos creer, que la boca debemos enseñar Eres un náutico acabado, ¿le quiere parte? ¿le quiere parte? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a apoyar! ¡Vamos a apoyar! ¡Vamos a apoyar! ¡Vamos a apoyar! ¡Vamos, vamos, vamos a ganar, vamos, vamos, vamos a ganar, vamos, vamos a ganar! ¡Se quieren desastrar, guerra para boca, a boca no lobo, ¡vas vamos a ganar! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos a ganar! ¡Vamos, vamos, 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 vamos a ganar! ¡Vamos, vamos, 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 vamos ¡Gracias! ¡Gracias!